Ahora sí, por nuestro baile escuchamos Hay corazón, porque sufres tanto Hay corazón, porque lloras tanto Habiendo nacido solo en el mundo, solita te cautivaste Habiendo nacido solo en el mundo, solita te cautivaste Habiendo nacido solo en el mundo, solita te cautivaste Habiendo nacido solo en el mundo, solita te cautivaste ¿Cuántas veces yo te he dicho, flor de romero, se para frío de mi lado? Sabita Canela, corazón de almendras, tú no quieres separarte, flor de romero, ¿por qué pasaste en la vida? Sabita Canela, corazón de almendras, Sabita Canela, corazón de almendras. ¿Cuántas veces yo te he dicho, flor de romero, se para frío de mi lado? ¿Cuántas veces yo te he dicho, flor de romero, se para frío de mi lado? ¿Ahora qué dirás? ¡Vas a batear! ¡Ahora sí! ¡Esto aguanta! ¡Esas mamitas! ¡Gostavosa! ¡Es judía! ¡Gostavosa! 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 ¡Fuerte los aplausos! ¡Gracias, gracias, muchas gracias! ¡Para Sol del Pueblo!